Saludos viajeros, bienvenido a un nuevo vídeo de Shadowverse Esta vez estamos en el Grand Prix de Modo Ilimitado ¿Vale? Y no soy muy fan de Modo Ilimitado, la verdad, no voy a engañar Pero bueno, tenía este mazo que es el juego ilimitado a veces El mazo de Kataku Es de lo poco único que es el juego ilimitado Y porque me hace gracia el mazo y tal, me lo monté y De vez en cuando lo ponen streaming para echar una risa Y bueno, pues vamos a intentar ser el Grand Prix con este mazo He jugado varias partidas con él, he conseguido otra victoria, ¿vale? Que no está mal, lo que pasa es que te salen los Roach y te matan en turn 6 Con las cosas que pasan, el Roach está muy roto Y me han llegado a ganar en turn 6 el Roach, increíble Pues nada, vamos a jugar Una partida más Lo voy a grabar, vamos a ver qué resultado saca No tengo ningún interés tampoco en clasificarme Si me clasifico guay, pero si no, tampoco me entusiasma En Modo Ilimitado no me gusta mucho Son mazos para mi gusto ya demasiado rotos Y cartas que me gusta a mí que roten las cartas que roten para dejar de bailar un tiempo Son mazos que se estancan con las cartas más más fuertes y al final son incontrolables Pero bueno, vamos a jugar este Grand Prix Vamos a jugar con el Spartacus y a ver si está mal agrupado o no Vamos a intentarlo De todas formas, aunque lo vayas a jugar o no lo vayas a jugar los Grand Prix estos Recordad que la primera entrada al día es gratuita Así que es muy interesante que por lo menos os apuntéis, ¿vale? Si no queréis jugarlo porque no os gusta o porque no tenéis tiempo de jugarlo o por lo que sea Os apuntéis y por lo menos, creo que lleváis 30 horas mínimo Así que 30 horas gratis hay que cogerlo Vale, pues, lo voy a quitar todo Vamos a ver Esto será un The Shift A ver quién es más rápido Yo le he probado el mazo y menos contra el Roach Contra lo demás no va mal del todo Lo que pasa es que tú no dejarse demasiada presión Y me han llegado a jugar a seguirme 16, 17, 20 puntos de daño en turno 6 o 7 Parece una barbaridad Lo del Roach Bueno, pues vamos a ir matando todo Lo que tenemos que hacer con este mazo es mi teca mucho mucho daño y robar muchas cartas No tiene mucho misterio este mazo La lista me la pasó cosas hace un tiempo Bastante bien optimizada para defenderte y para robar Vale Estoy intentado jugarlo con 9 cartas, ¿vale? O con 8 incluso a veces Pero antes no Así que nada, jugamos la pena y una de la Goblin Que nos vamos Ahí estamos Ahí estamos Mira, muy bien Estoy hablando de un tiempo muy fuerte Y ya tenemos que buscar a la Capelucita en este mazo Míralo ahora Juegas esto Juegas esto Juegas esto porque casi seguro en el site vamos a jugar a Spartakus y vamos a ganar como otras cartas y va a ser que el destino alterado sea bastante mas bueno quitarle unas pocas cartas no esta mal vale, me puedo matar el 2-1 y traer el 2-2 lo moto con lanzas y algo mas podemos limpiarle bastante fácil esto es interesante vamos a pegar aqui vamos a hacer varias formas nos pegaremos aqui vamos a tomar valor y nuestro destino yo creo que si, vamos a matar el cerdo vamos a ver y nuestro propósito de este mazo no es pegar a la cara me da igual que este a 20 de vida yo no lo voy a matar por daño me parece que si me quiere matar por daño jajaja 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 bueno, bueno, parece que jajaja jajaja casi seguro casi seguro casi seguro esta es malo pero tampoco es la cara del mundo sobre todo sobre todo malo porque podemos jugar esto podemos jugar directamente esto vale son 8 cartas yo creo que esta bien me pueden dar otro asi no me mata no, necesito el otro atara face seria muy bueno eh me da 2 cartas puede que me mate eh a base de daño no, si no baja bichos tendria que jugar esto hoy voy a intentar cuidarme algo bueno, vamos a intentar satear letal o algo a base de pecado de cara vamos a intentar cuidarme algo a base de pecado de cara y no mira no, 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 no no, no, no no, no, no no, 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 no no, 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 no no, no, no no, no no, no, no no, no, no pues siente tú no me puedes matar eh me puede matar no, me mataria Ah, no limpia nada Se puede ganar así No es propósito de este mazo Pero se puede ganar así Madre mía Él no ha tenido una mala idea La verdad No voy a sacar bichos Para que no se puedan matar sus bichos Pero claro No ha pensado en Me puede pegar la cara todo el rato Y he tenido impudismo Menos que he evolucionado He pegado Tenía que haber jugado más agresivo Cuando me ha empezado a jugar así He reaccionado un poquito tarde Pero bueno, vamos a ganar la partida A ver Tenemos la Missy esta que está muy bien Turno 2 Esto quizás no Esto también me va a quedar La gran limpieza No la sola juega en turno 1 Vaya que te... No, por... Por empezar a robar a Spartacus No puedes jugarlo por el primer Desde lo juegas en turno 1 Siguiente turno te roba una Spartacus No pierdes Siguiente turno te voy a robar a otra Spartacus Pierde la partida Y es una forma un poco tonta De verdad la partida, ¿no? Solo a guardar la gran limpieza Para jugarla al final La 10 rune Vamos a limpiarle el bicho ese Todo el daño que mitigamos Bueno Lo malo es que no tengo Nada neutral Supongo que me entrará Supongo que jugaré el centro de la luz Antes que Un bicho de esto Sin nada Vale, ya tenemos algo neutral Pues mira Bajalo así Ahora puede que me juegue el 4-3 Que es muy posible 4-3 Hay un 4 ataque de la defensa Que cuando entre rompe una cosa de esta Y te hace daño Joder macho Voy a sin avance Una guanada Yo no necesito Alistrón Ah, no sea estudiante, ¿eh? A la cara como un campeón Dame Pues esta enfrentamiento no debería ser muy sencillo, ¿eh? Vamos a jugar ya una gran limpieza Y enciende tu no Enciende el 4-3 Pues la joder Y no voy a jugar ya Veo que voy a estar muy impresionado Y... Voy a necesitar, ¿eh? Es lo que te he dicho Va a empezar a pegarme a la cara Plas, plas, plas A ver qué hace Mata el salado De alguna forma Este me va a levantar la cara No me está levantando Mira, ya me está levantando algo más rola Más daño a la cara Madre mía Estoy más muerto Me veo más muerto Por esto Por esto Ah, que no me puedo... No puedo jugar en las dos... Me va a hablar de Spartaco Sería muy raro, ¿no? Pero es que me veo muerto Necesito robar mucho Me voy a jugar Para que me ha dado splits Vale, tenemos la doncella Esto no está mal No puedo jugarla este turno Este me ha muerto Y me ha muerto Vamos a quitar uno Vamos a quitar uno No, no, tengo que jugar Me he perdonado a Spartaco No creo que llegue No creo que llegue Como veis Tampoco es que estoy robando muy bien Esta es la tal De sobra Y me mata No he robado nada bien Esta partida Ah, pues Contraste más evidentemente Vas fatal Porque tú Ejerces cero presión Él no necesita Y puede ignorar tu mesa Y te revienta Hechizos, ¿no? Que es lo que ha pasado Pues nada Vamos a echar otra Vale, otro Lo único ¿En serio La gente Se ha puesto a jugar Solo esto Para pasar? La verdad es que Un mazo bastante bueno Para pasar Pues simplemente Tienes que robar Chizos Tirar a la cara Tirar a la cara Intentas que no te va de rival No, pues Este video no va a salir muy bien Me parece Qué pena, tío Conseguí Dos veces Tres victorias Pero Con tantos runicos De estos Lo veo difícil Este de The Shift Bueno Si tenemos suerte Y robar mucho Hay opciones Vamos a robar mucho Intentar Combinar Los destinos alterados Y ya está Tienes mucha suerte A robar A robar A robar A robar Esto al morir Me dan dos No Si tenéis que Mataros Los bichos A veces Mataros La verdad es que El enfrentamiento anterior Como te los transforma Son cartas Que no pillan Y es bastante duro Bueno Voy a personarle Para lo menos un poquito A ver Si mueren Esos dos Chizos Este turno Se me quedó Un destino alterado Guay Que bastante guay El destino Y en vez de Más que preocuparse En este enfrentamiento No nos vamos a preocupar Demasiado de la vida Porque Si tiene el The Shift Me va a matar Con el The Shift En un turno Así que Lo más importante Es robar 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 Rachar Las cartas De robar En lo máximo Supongo que me mata Eso Eso es bueno Yo le mataré El búho Seguramente Primero Lo robamos Aquí Bien El Capete está bien Pero Vamos a hacerlo así Y otra Bueno Ya tengo el The Shift Alterado Juego a hacerlo Siguiente turno Bueno Vamos a hacerlo así El no sabe Que más a otro Lo bueno Ahora puedo jugar El Spartacus Por ejemplo Que queda guay Podemos jugar esto Depende de la mesa Me llené ¿No? Mi pollo Creo que Me está añadiendo Mucha mesa Me está dando miedo Voy a robar Creo que Me da más miedo Esto No puedo evolucionar Ahora Dejándonos 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 Partacus Lo puedo tirar Incluso Para el último turno Son dos cartas Una buena jugada Podría ser La Varda Mameisi Y jugar Por ejemplo Un ángel Para la cara Ahora Ahora que tenés Cuidadito Marda Va a jugar Espartacus Y la doncella Esto va a ser complicado Yo creo que Me va a jugar Un The Shift Pronto Ya Me va a matar Me quemo la carta Tengo Teniendo Espartacus No Si no me puedo matar Si no me puedo matar No está mal Pues puedo jugar Esto Esto Son Trash Esto Esto Y esto El problema Es que me Juegue ahora A un bicho Y haga The Shift El 7 y 7 por ejemplo Y me mata El siguiente turno Solo necesita eso Si no puede hacerme eso Estamos bien Son malos Porque es una carta Al menos Que no me voy a llevar Voy a morir No quiere morirme Ah, no me he muerto De Shift Por cero Vale, pues A menos que me robe O serían dos Me derrobaría dos Esto me da A ver, si juego esto Esto le doy igual Vale Y esto me va a quitar Siempre una Pues si me puede matar Sin matar esto O si me puede devolver Esto a la mano O algo así Pierdo Si me devuelva No Si con que me devuelva Esto a la mano Con que me devuelva Una dada a la mano Pierdo Realmente Pues esto roba dos Pero me queda cero Y esto ya robaría la otra No Perdí Bueno, tendréis un punto de daño extra Claro Lo tendrá Con la quimera gigante Seguro Me queda cero cartas Me queda cero cartas Es mala leche Bueno Vamos a Dejarnos que nos maten Me queda un punto de vida Me dará BM Si me das BM Me rindo muchacho Me matame ya Bueno Pues creo que voy a dejar aquí el vídeo Para que no se quede demasiado largo Ya lo terminaré yo Si hubiera llegado Alguna victoria más Lo hubiéramos dejado hasta aquí Pero bueno Como se ha quedado así Lo dejamos aquí el vídeo Quería enseñaros simplemente el mazo Así que nada Si os ha gustado el vídeo Podéis darle al like Y suerte en vuestro camino viajeros Adiós